Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Pero me gusta Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente Y vamos a ir tropical por toda la costa Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro y me gustes Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y dale lento Métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo hasta duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale métele cintura Mátame con tu hermosura Mira como me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro y me gustes Desde la Isla del Encanto Faro Lanzay Pedro Capó Georgie Noriega Y-O-Y-O-Y-E Reco 808 Shadow Towers Puerto Rico Puerto Rico Welcome to the paradise my channel You've got myself ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!